Este 11 de mayo se retomó la fiscalización de los espacios autorizados con boleta, es decir, los parquímetros en la ciudad de San Isidro de El General. La Municipalidad de Pérez Ceredón informó que se aplicarán de 8 de la mañana a 12 de mediodía. Precisan que se da en este horario para apoyar el comercio local, pero a la vez procurando el ordenamiento vial. De ahí que hacen un llamado a los conductores para que los espacios de parqueo con boleta sean utilizados de manera razonable en apoyo a los comerciantes locales.